Muy buenas, ¿qué tal? Sean muy bienvenidos a otro capítulo de Historias del Deporte. Hoy viajamos en el tiempo hasta 1936, donde en los Juegos Olímpicos de Berlín por la rama femenina, competía para la Alemania nace un atleta que resultó ser un hombre. Les recuerdo que si les gusta el video se suscriban a mi canal y me dejen comentarios de qué les pareció esta historia. Y sin mucho más que decir, ¡vamos con el relato! Era 1936 y en Berlín se desarrollaban los Juegos Olímpicos. Con la atenta mirada de Adolf Hitler, se daba inicio a una competencia donde la idea de los nazis era demostrar la bonanza de su política al mundo entero y la superioridad de la raza aria. Como muestra de esto, decían expulsar del equipo a Gretel Bergman, una atleta judía alemana que era firme candidata a quedarse con la medalla de oro en salto de altura. El problema de esto era la de buscar la atleta que la suplantara y que estuviera al nivel de Bergman. La solución se terminaría llamando Dora Rathgen. Nacida el 20 de noviembre de 1918, era una atleta que desde bebé, sus padres mantuvieron la duda de si era varón o mujer. Recién a los 9 meses, un médico les dijo que podían criarla como mujer. Entrando a la adolescencia, Dora comenzó a notar que no era una niña, pero que de igual modo nunca se opuso a que sus padres la vistieran con ropa femenina. Dora era una muy buena atleta, donde se desempeñaba en salto largo al igual que Gretel Bergman, lo que llevó a que fuera ella quien compitiera en las Olimpiadas de 1936. Allí terminaría logrando un cuarto puesto, lo que fue tomado bastante bien por el régimen nazi. Ya en 1938, Dora saldría campeona del torneo europeo de su disciplina en Viena, con un salto de 1,70 metros, récord mundial en ese momento. Dora regresó a Alemania y fue condecorada y alabada por todo su país. Pero a finales de ese año, Dora subió a un tren entre Viena y Colonia. El maquinista la vio y avisó a la policía de que había en su tren un hombre disfrazado de mujer, algo que el régimen nazi juzgaría por completo. Al ir la policía, los mismos corroborarían que en sus documentos estaban bien. Decían los datos de Dora Radgen, pero Dora terminaría confesando que en realidad era un hombre. Se le hizo un examen médico donde indudablemente se confirmó que era hombre. Dora tenía hipospadias, una anomalía congénita por la que el pene no se desarrolla de la manera usual. Se le abrió un proceso judicial por fraude, pero fue absuelta ya que se consideró que no tuvo voluntad de lucrarse. Dora se vio obligada a devolver la medalla de oro ganada en el 38, y más allá de ir contra su voluntad, le cambiarían el nombre al de Heinrich Radgen. Luego de esto, se dice que combateó con el ejército nazi en la Segunda Guerra Mundial. No se sabría más nada hasta 1966, donde la revista Times publicó una entrevista a Radgen donde dejaría más incertidumbres que certezas. La misma decía que siempre fue un varón. El hacerse pasar por mujer fue todo un montaje el cual los nazis le obligaron a hacer, y que tuvo que pasar así tres años. Para muchos historiadores, las palabras de Radgen carecían de fundamento. Aunque su padre afirmó que le pusieron Heinrich y que fue criado como un chico. Pero esto se contradice con otros artículos de la época donde decía que era una chica. La disyuntiva de qué versión de la historia es real queda opción de cada uno. Pero lo que sí es verdad es que Radgen fue la víctima en esta historia. Si te gustó el video, suscríbete, déjame tus comentarios, y nos vemos en otra edición de Historias del Deporte. ¡Chau! ¡Chau!